¿Estás yo o no? No. Aún no. Ok. Disculpenme, Zoom es una de las herramientas que no uso demasiado. No se preocupe. Pasa muy a menudo. Sí. Ok. Ok. Ok, ahora sí deberían estar bien. Excelente. Ahí estamos. Simplemente falta cambiar esto. Y todo lo que tenía armado antes, por supuesto que ya no funciona. Así que dame un segundito más. Bien. Ahí estamos. Bueno, después de estas pequeñas dificultades técnicas, aquí estamos. Buenos días a todos. Un placer realmente participar en estas jornadas y poder transmitir un poco de esta experiencia que he tenido en Sudamérica en particular y en otras partes del mundo en general, digamos. El objetivo de esta charla es revisar los distintos pasos que son necesarios para construir una imagen del subsuelo usando sísmica. Y voy a empezar desde el principio, algo que nunca he visto en mi parte universitaria. Es cómo se piensa un proyecto y cómo se empieza desde ahí, cuáles son los estudios previos que se hacen. Después, cómo se plantea la adquisición y el procesamiento básico. Pero lo que me quiero realmente hacer más enfoque es a toda la creación de un modelo del subsuelo, donde vamos a darle mayor importancia a la velocidad, pero también tenemos que tener en cuenta la anisotropía. Y las distintas herramientas que utilizamos hoy día en un proyecto comercial para generar esto. Y después es, bueno, qué algoritmos de migración utilizamos. Esto es lo que nos va a cerrar el loop de cómo hacemos la imagen del subsuelo que estamos buscando. Entonces, en los primeros pasos de un proyecto sísmico tenemos que ver qué dato tenemos. Y esto va a ser diferente si estamos en una zona de exploración. Si, por ejemplo, ustedes están trabajando para una operadora y recién adquieren un área y no hay demasiada información en ella, entonces tenemos que ir a buscar cuáles son las publicaciones que hay de la región, si tenemos algún modelo geológico de ellos, si tenemos algún tipo de adquisición geofísica que no sea sísmica, puede ser magnética, puede ser gravimétrica. Todos esos tipos de cosas son las que tenemos que encontrar para armar la historia. Después, seguramente es sísmica. Hay muy pocas regiones donde no tenemos nada, nada de sísmica. Es probable que sean líneas 2D, muy viejas, que no estén en la mejor condición, pero bueno, tenemos que ir buscarlas y ver qué tanto nos pueden ayudar en eso. Y también, seguramente, hay alguna información de pozo. Hay algún pozo exploratorio, hay algún log que se ha corrido en él, en esta zona, y lo que tenemos que hacer es, bueno, ver qué información tenemos, recopilar todo esto, y armar nuestro proyecto. Es, bueno, cuál es el objetivo que tenemos aquí, cómo podemos obtenerlo. Esto es en el caso de estar en exploración, en un ambiente totalmente nuevo. Puede pasar que estamos en un proyecto enfocados hace tiempo, y tenemos una imagen, pero no es la resolución que necesitamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es otra cosa. O sea, tenemos una sísmica ya, tenemos un modelo bien claro, tenemos información de más de un pozo en general, y es donde tenemos que ajustar un poquito más las cosas. Y esto puede ser para definir mejor un área, o puede ser para ver cómo la producción en un área se mantiene, lo que sería una sísmica de 4D, 4D. Entonces, en el caso de tener un conocimiento del área, podemos tener un modelo de la Tierra ya, un modelo de velocidades, un modelo de densidades, y con eso lo que vamos a hacer es hacer un modelado. Sí, en esto es, imaginemos que tenemos nuestro objetivo en estos puntos que están acá, y tenemos algo complejo por encima de esto, como puede ser la sal, entonces con una sísmica medianamente antigua que teníamos, con solamente el Toe Stream, o sea, unos cables tirados por un barco, que disparan con la misma, el mismo barco es el que dispara. No tenemos una buena imagen de esto, entonces queremos analizar si hay algún otro tipo de geometría que nos pueda dar una mejor imagen. Entonces generamos este modelo de la Tierra con velocidades, densidades, anisotropía, y lo que hacemos es modelar distintos tipos de geometría que podemos utilizar. Podemos utilizar una geometría con todos los azimuts, con solo algunos, queremos ver si la dirección en la adquirimos puede mejorar la imagen que tengamos o no. Puede ser que el offset que tengamos que ir tiene que ser mucho mayor que tengamos hoy día. Y todo esto lo hacemos en esta etapa previa. Lo que hacemos es como una regla básica, es sabemos que todo va a ser de lo más simple a lo más complejo en la adquisición, y esto va a estar dado por la complejidad geológica que tengamos. Si tenemos una zona muy tranquila, donde no tenemos ninguna estructura geológica que tenga un buzamiento muy alto, o que tenga distintas direcciones de buzamiento, donde no tenemos sal, con una adquisición narroazimut, y estoy hablando de adquisición marina en este caso, porque la adquisición terrestre es mucho más fácil de manejar, nos da mucha más flexibilidad que la marina. En el caso de marinos tenemos cables tirados por un barco, principalmente lo que podemos manejar es si hacemos una sola pasada como esta, o si hacemos distintas pasadas como en este caso, donde tenemos un multiacimut, podemos variar el offset máximo que estamos teniendo, y tal vez podemos variar qué tanta separación tenemos entre los cables, depende cuál es nuestro objetivo. Si la complejidad de la zona es grande, tenemos que ir a otro tipo de adquisición, como puede ser un wide azimut, en este caso necesitamos cuatro barcos en la zona, para que dos tiren los streamers, y otros dos sean fuentes, más las fuentes que los streamers tienen. O sea, esto va a aumentar el costo de la adquisición también. Si realmente estamos en una zona muy compleja, o estamos en la parte de desarrollo de un campo, podemos ir a una adquisición full azimut, si estos son los Ross diagrams que tenemos en esto. Y la adquisición full azimut la tenemos si usamos también cuatro barcos en este caso, donde tenemos una adquisición circular, conocida como COIL, o si ponemos receptores en el fondo marino, y después disparamos con fuentes en la superficie. Esto también nos da la misma flexibilidad que tenemos en el caso de una sísmica adquisición terrestre. Podemos poner los nodos o los cables en el fondo de mar como carramos, y disparar con el offset máximo que carramos también, y con todos los distintos azimutes. Pero bueno, esto tiene un costo bastante elevado, entonces en general no vamos a hacer un área demasiado grande con esto, vamos a reducirlo a un área que tenga sentido. Y en todos estos casos, lo que siempre hacemos es evaluar el costo y la necesidad de una cosa y de la otra, y vamos a buscar la solución que mejor ajuste los dos. Como les dije, todo esto es una adquisición marina, entonces estaríamos en este caso, donde tenemos en su mayoría de los casos el cable tirado por el barco y las fuentes que disparan, pero también podemos tener adquisición terrestre, que eso es lo que más sucede en Venezuela, y en la mayoría de los países de Sudamérica, excepto por Brasil. En ese caso, pueden ser camiones vibradores muy grandes, que son lo que la fuente de aire sería en el caso marino, o si no, también tenemos los casos donde dinamita es plantada en el suelo, y se explota y se registra con los distintos geófonos. Entonces podemos decir que con esto decidimos qué tipo de sísmica tenemos, la adquirimos, y vamos a tener un dato sísmico en tiempo. Estas son las tres partes fundamentales que necesitamos para generar una imagen en el subsuelo. Necesitamos tener el dato sísmico adquirido, necesitamos generar un modelo del subsuelo, de nuevo, la velocidad es lo más importante en ello, es la primera cosa, esto es en tiempo, nosotros tenemos que pasar a profundidad, la forma directa de hacerlo es tener una velocidad para ello. Pero también tenemos que tener en cuenta si esa velocidad varía en distintas direcciones, y eso va a estar dado por la anisotropía, para distintas cosas podemos necesitar la densidad, por ejemplo, y también eso puede estar incorporado en nuestro modelo. Entonces una vez que tenemos estos dos pasos, lo que hacemos es migrar, con un algoritmo dado, y vamos a hablar de algunos de ellos, y con eso construimos la imagen en profundidad. O puede ser en tiempo, pero realmente me gustaría más enfocarnos en profundidad. Pero volvamos a la parte inicial, que es el dato sísmico. Imagino que ustedes saben cuál es una secuencia de proceso básica, y no voy a hablar de una secuencia de proceso básica, sino voy a hablar de cuáles son los puntos más relevantes en la adquisición terrestre y en la marina. Si en algún otro momento quieren hablar de una secuencia en general, lo podemos hacer, no tengo ningún inconveniente. Si vamos a una adquisición terrestre, nuestra mayor dificultad va a ser todas las ondas superficiales. Vamos a tener un ground roll, que va a ser este dato de baja frecuencia y amplitud muy grande que va a contaminar todos nuestros shots, y lo cual tenemos que remover para poder realmente ver las reflexiones que hay por debajo de esto. Una de las formas fáciles es hacer un proceso en el dominio FK y sustituirlo a estos desde un filtro simple hasta cosas más elaboradas que existen en la caja de herramientas. Pero también lo que podemos hacer es modelarlo obteniendo todas las distintas curvas que tenemos allí de absorción y demás, y lo que hacemos es generar dos cosas. Generamos un modelo del ruido y también podemos generar un modelo de las velocidades de esta parte más somera. Y esto es importante porque las velocidades cambian muchísimo de forma lateral y esto nos va a afectar a la imagen en la forma más profunda. Habitualmente, o hace unos años, lo que se hacía era corregir todo esto por medio de estáticas. Hoy lo que se hace es tratar de incorporar la mayor parte de esta información dentro del modelo de velocidades y lo que sí puede ser residual se pone dentro de una corrección estática, o sea, una variación constante de cada una de las trazas. Esta es una de las formas que hoy día se puede hacer y es una de las más recientes y avanzadas, pero también están las más tradicionales que es picar los primeros arribos y descomponer esto utilizando una tomografía de refracción. Una forma o la otra es lo mismo, pero son cosas que hay que hacer. Debemos entender esta complejidad que tiene la parte superior del modelo y debemos corregir el dato de alguna forma. Yo sinceramente me inclino por incorporar la mayor cantidad o la parte más grande de esta corrección dentro del modelo de velocidades y solo una parte residual aplicarlo como estáticas. Y la otra es, bueno, es sí remover el ruido del dato. Si vamos al dato marino, los principales challenges que tenemos son otros. El ruido que tenemos está más dado por el oleaje que podamos tener. Por ejemplo, si tenemos barnacles en Brasil, es estos moluscos que crecen alrededor de los cables y generan mucho ruido, por lo cual hay que limpiarlos, pero también hay que removerlos en la sísmica. Y bueno, esto tenemos que hacer también una terminación de ruido donde va a tener otras herramientas, pero es algo importante hacer y aquí tenemos las diferencias de lo que puede ser un dato antes y después de la aplicación de ruido. Y otra de las cosas que es realmente un desafío aquí es todas las reverberaciones que tenemos en en la capa de agua, en esta interfase entre el aire y el agua. Lo primero que vamos a tener es la acá es donde se me complica el inglés y el español, disculpen, lo que sería el fantasma de la fuente, el source ghost. Lo que nosotros tenemos en general o lo que queremos tener al final de toda la atenuación de estas múltiples, o sea, todas estas reverberaciones que tenemos en el fondo marino es suponer que tenemos la fuente en la superficie, disparamos la información, la energía que enviamos, se refleja en una capa sedimentaria y vuelve hacia la superficie hacia donde tenemos nuestro receptor. Eso es lo ideal, pero no es eso lo que pasa. Parte de la energía que sale de la fuente y la fuente está sumergida a cierta profundidad. Si estamos hablando de siete metros, de ocho metros, todo depende de las condiciones, el tipo de fuente. Entonces, vamos a tener gran parte de la energía que viaja hacia abajo, hacia el fondo marino, pero parte va a reflejarse en la superficie del mar y esa reflexión va a volver, vamos a tener como un espejo en la superficie del mar y esa energía va a volver hacia abajo y va muchas veces a contribuir de una forma destructiva con la energía que ya fue directamente de la fuente al subsuelo. Esto se conoce como el fantasma de la fuente y lo que tenemos que hacer es removerlo. Lo que genera, uno de los problemas básicos que genera esto es, genera un notch en el espectro de frecuencias en las bajas frecuencias. Entonces, hace que las bajas frecuencias que tenemos en el dato se vean disminuidas, bajen su amplitud y lo que queremos es recuperarlas. La importancia de las bajas frecuencias que tenemos aquí es que nos van a ayudar a ver todas las fallas, todas las fallas que tengamos en nuestra sísmica son las bajas frecuencias las que nos van a ayudar realmente a verlas y si tenemos que hacer una imagen de un objetivo bien profundo, realmente lo que va a ser transmitido son más las bajas frecuencias, las más altas van a ser atenuadas y sí podemos compensar por ello, pero no vamos a lograr una compensación perfecta hoy día. Entonces, esto es lo que queremos recuperar y esto, la forma que lo hacemos hoy día es utilizando un Adapted Deghosting que es una forma de recuperar las bajas frecuencias que tenemos en nuestro espectro. Después, si vamos a la atenuación de múltiples tenemos distintos métodos para esto, pero la idea básica que queremos es eliminar estas reverberaciones que tenemos aquí, que lo que nos produce en nuestra imagen es esta duplicación de eventos. Sí, aquí tenemos una Sun Injectite en el mar del norte que vemos que se repite, tenemos la imagen de ella aquí y tenemos la imagen de ella de nuevo aquí con polaridad invertida por la reflexión que tenemos en la superficie del mar. La idea de todo esto es llegar a una imagen clara sin múltiples en ella. Sí, esto podemos utilizar distintos métodos y depende de qué tipo de adquisición tengamos, qué tipo de múltiples tengamos, qué tan profundo sea el fondo de mar y demás es lo que vayamos a utilizar. Pero como les decía, no es el foco de esta presentación, eso puede ser en otro momento. Y aquí estamos de nuevo a nuestros pilares de cómo encontrar una imagen sísmica y ahora vamos a enfocarnos en el modelo del subsuelo. ¿Qué es el modelo subsuelo? Es una distribución de distintas propiedades que las representamos de alguna forma, con una cierta grilla, con distintas zonas dentro de estas que va a requerir distintos límites si tenemos zonas. Siempre vamos a requerir el límite de que sea la superficie del terreno o la superficie o la base del mar, del fondo marino. Siempre vamos a necesitar estas cosas. Y siempre va a ser necesario este modelo para poder generar nuestra imagen final. Esto necesita estar en nuestra sísmica para poder tener una sísmica que nos dé una imagen en profundidad. ¿Y por qué lo queremos en profundidad? Porque lo que hacemos es perforar en profundidad. Es donde nuestros pozos van a estar, donde vamos a realmente hacer un matching con la información dura, digamos, la información que es clara, dónde está algo, bueno, eso es lo que queremos hacer y por eso necesitamos estar en ese dominio y no en el dominio natural de la sísmica que es el tiempo, que eso es lo que estamos midiendo. queremos un modelo del subsuelo y queremos un modelo del subsuelo que complazca no solo a la sísmica, para la sísmica si tenemos un modelo de velocidades y anisotropía que cuando migramos con él nos da que los gathers van a estar planos, está bien, eso es lo único que la sísmica necesita, es gathers que estén planos, pero lo que nosotros queremos es un modelo que explique la Tierra, no que nos dé gathers planos, entonces tenemos que incorporar toda la información que sea conocida. Definitivamente si tenemos datos de pozo lo tenemos que incorporar, esto puede ser marcadores de distintos horizontes, típicamente sal, carbonatos, cosas que sean realmente bien distinguibles en los logs que tengamos allí. Si tenemos sonic logs que fueron adquiridos, queremos que nuestro modelo siga la tendencia de esos logs, por supuesto no va a tener la alta frecuencia que ellos tienen porque no es la frecuencia de la sísmica, pero sí queremos que la envolvente de esos logs se parezca mucho a la velocidad que estamos obteniendo. También podemos tener check shots, digamos, BSP, ser offset BSP o BSP que tengan cierto offset o pueden ser fullasimut o lo que fuere, también necesitamos un matching con eso, necesitamos matching de toda nuestra información sísmica, de nuestro modelo sísmico con toda otra información. Si tenemos modelos y una física de rocas que está bien entendida y es clara y sabemos que es cierta, bueno, también queremos que se satisfaga. una cosa que no queremos nunca es imponer un modelo geológico dentro de nuestro modelo de velocidades. Lo que sí queremos es que nuestro modelo de velocidades pueda ser explicado de alguna forma con un modelo geológico. Es difícil la interacción, pero es esto, no queremos imponer algo porque muchas veces tuvimos una idea con una imagen previa y hoy día tenemos una mejor sísmica que nos está mostrando algo diferente y muchas veces nos cuesta cambiar la idea que tenemos en nuestra cabeza de decir, bueno, no, pero tal vez esto no es así, es de esta otra forma. Entonces, nunca queremos realmente imponer un modelo geológico dentro de este modelo sísmico. Y les he hablado de la velocidad y les he nombrado la anisotropía. La velocidad es algo claro y creo que no hace falta explicarlo, pero la anisotropía es algo que siempre cuesta un poquito y esta imagen a mí me parece muy didáctica, digamos. Imaginemos que estamos en un campo de maíz, ¿sí? E imaginemos que somos este perro que tenemos aquí. Si queremos caminar a lo largo del campo de maíz y nos desplazamos en esta dirección entre las plantas de maíz, entre las líneas de plantas de maíz, vamos a poder caminar de una forma bastante más rápida que si queremos ir a través de las plantas de maíz. O sea, la separación que hay entre estas es mucho menor que la separación que hay entre estas, entonces vamos a tener que buscar nuestra forma de ir a través del campo de maíz. La velocidad va a ser diferente de una y otra. Si somos este ratón que está acá y queremos caminar entre las plantas de maíz, vamos a observar que tenemos lugares donde no hay plantas y podemos caminar en una cierta velocidad, ya sea en esta dirección o en esta dirección, no nos importa realmente en cuál. Entonces lo que vamos a ver es un medio heterogéneo, vamos a ver un medio donde no hay plantas y un medio donde hay plantas. Si donde hay plantas no podemos caminar, donde no hay plantas sí podemos, simplemente eso. Pero si somos un elefante realmente no nos importa si caminamos en esta dirección o en esta otra. Las plantas de maíz no van a ser una diferencia en nuestro desplazamiento. Tenemos un volumen y una masa suficiente como para que no nos afecte en qué dirección estemos caminando. En ese caso vamos a ver a este plantillo de maíz, de plantación de maíz, un medio isotrópico. Entonces, de nuevo, para el perro esto es un medio anisotrópico y en verdad va a ser un HDI, Horizontal Transverse Isotropy. Es una forma bastante complicada de definir lo que se tiene en la convención. Es decir, que lo que estamos viendo es la dirección perpendicular a las capas. Bueno, esto es lo que vemos si somos el perro pero si somos el elefante no nos importa en qué dirección nos movemos entonces el medio es isotrópico. Si hablamos de modelos de velocidades podemos decir que realmente hay pocos tipos de rocas que podemos decir que son isotrópicos. Podemos decir que la sal es isotrópica sobre todo si tenemos una sal limpia y si tenemos algún tipo de estratigafía dentro de la sal empezamos a discutir si es isotrópico o no. Pero digamos que en una sal limpia en una alita tenemos un medio isotrópico en un carbonato que no esté fracturado también tenemos un medio isotrópico aunque haya gente que también lo discuta. Sí. Pero bueno, en general lo que tenemos en la naturaleza es un medio anisotrópico y que en general está tilt, ¿sí? Tiene un cierto abusamiento. De nuevo, no afecta solamente a la velocidad afecta a otro tipo de propiedades como la permeabilidad propiedades electromagnéticas atenuación y demás pero nuestro foco es en la velocidad. Y una de las cosas que es realmente la causa de esta anisotropía que tenemos en la sísmica o que vemos desde la sísmica está dada por la por la sedimentación por la estratigrafía que tenemos, ¿sí? Por tener un estrato de areniscas y después uno de lutitas y otro de areniscas entonces esta variación de sedimentos nos va a dar este efecto que tiene la anisotropía. Ustedes me podrían decir por ejemplo que si tenemos una mica la mica tiene esta estructura planar y podemos decir que tiene una anisotropía que definitivamente si hacemos un análisis de la mica en un laboratorio vamos a ver que cualquier tipo de onda va a atravesarla en distintas velocidades depende del eje que la estemos usando. Entonces ustedes me pueden decir que si ponemos una capa de un metro de mica vamos a poder medir una velocidad sísmica diferente en una dirección o en la otra. Esto sí es cierto en cierto nivel pero no si lo vemos con ondas sísmicas tenemos que pensar en cuál es la longitud de onda que estamos viendo. Para la sísmica un metro no es nada entonces no vamos a poder observar las variaciones que tenemos dentro de la mica. Para esto tenemos que ir a depósitos más grandes a depósitos de decenas de metros en orden de poder ver estas variaciones de anisotropía. Eso es algo que siempre me pareció interesante es tenemos que ver cuál es la lupa con la que estamos viendo el dato. Si estamos viendo una longitud muy pequeña de onda muy pequeña si vamos a ver a anisotropía en una mica si lo vemos en sísmica olvidémonos. Entonces para repasar lo que habíamos visto nuestros medios pueden ser isotrópicos que como decíamos en la realidad en el mundo de la sísmica solo tenemos la alita o la sal y los carbonatos si no están fracturados lo que tenemos en la mayoría de los casos es un TTI un medio TTI Tilted Transverse Isotropic y lo que podemos llegar a tener es un medio que esté estratificado como este pero que además tengamos fallas como en este caso. Entonces vamos a tener que poner otro eje de simetría vamos a tener una velocidad que está dada por la estratificación y vamos a tener otra velocidad que está dada por las fallas que tenemos aquí. Ahí es cuando las cosas se complican. En este caso general que tenemos aquí lo que tenemos que generar es nuestro modelo de velocidades en general tiene cinco parámetros la velocidad que es el más importante la anisotropía que la expresamos en funciones de delta y epsilon y después los ángulos de simetría cuál es el busamiento de estos de estos layers y cuál es el azimut de busamiento también. Pero cuando venimos a esto bueno tenemos que generar un modelo de velocidades con nueve parámetros o sea la cosa se complica bastante y por más que en muchas zonas lo vamos a tener por ahí no toda en la columna pero al menos en cierta parte de ella realmente tenemos que estar seguros y tenemos que tener la información suficiente como para poder crear un modelo de estos. Una de las zonas conocidas a nivel mundial que tiene una anisotropía variable con el azimut es en Trinidad en Columbus Facing ahí cerquita de ustedes y lo que tenemos es todo este sistema de fallas en la zona que esto es lo que nos genera la anisotropía para ver esa anisotropía necesitamos un buen dato esa es la mejor forma de verlo en este caso tenemos un dato visío o sea tenemos cables en el fondo marino y tenemos todos los azimuts y si organizamos el dato de esta forma espiral que estamos viendo acá lo que vemos es estas oscilaciones que tenemos en los gathers recuerden que lo que queríamos es que esos gathers estén planos para que podamos tener una velocidad que sea correcta lo que esto nos está diciendo es que tenemos una dirección donde la velocidad es más alta y una dirección perpendicular donde la velocidad es más baja si separamos los datos en esas dos direcciones podemos ver eso es en esta dirección la velocidad es más baja los datos están los horizontes están curvando hacia arriba en esto es más alta y en estas dos direcciones podemos decir que la velocidad está bien entonces si realmente usamos toda esta información para generar un modelo ortorrómbico podemos pasar de una imagen como esta que esto es generado con un modelo TTI normal a una imagen como esta donde lo que estamos viendo es que tenemos una mejor definición de todos los eventos una mejor definición de las fallas y si pudiéramos hacer un flip entre las dos imágenes veríamos que la posición de las fallas cambian lateralmente un poco esto como les decía esto es un caso extremo no es algo que se haga habitualmente pero es digamos un dato si quieren curioso y sobre todo siendo algo que esté tan cerca de Venezuela pero para hacer una breve recapitulación de esto la anisotropía la forma en que la expresamos es con estas dos variables las variables de Thomson epsilon y delta y lo que también necesitamos son los ángulos que nos digan la geometría de cómo están usando los distintos estratos en el subsuelo si no tenemos la anisotropía o si la tenemos realmente incorrecta vamos a tener problemas en la definición de nuestra velocidad vamos a tener una incorrecta posición de los eventos y siempre vamos a tener un move out residual en los gather que no vamos a poder corregir entonces ya repasamos cuáles son los puntos fundamentales que necesitamos en un modelo de velocidades ahora veamos qué tenemos que tener en cuenta al momento de plantar una estrategia para hacer un update de esto para generar nuestro campo de velocidad final lo primero que tenemos que saber es qué objetivo tenemos es de nuevo es realmente un área de exploración donde va a ser un área muy grande necesitamos un modelo necesitamos realmente tener una imagen de una cuenca para después enfocarnos en algún lugar en particular o es algo que ya conocemos lo conocemos bien necesitamos realmente ir al detalle necesitamos tal vez generar un modelo ortorrómbico o tal vez poner una resolución mucho más grande en nuestro modelo en cierta parte o enfocarnos en un área subsal como puede ser aquí donde todo es mucho más complejo la otra es la naturaleza del problema o sea la naturaleza y el objetivo van muy de la mano y van a estar en este caso es bueno es esto es mi mi yacimiento está en el presal perdón en el posal está aquí arriba de la sal entonces el modelo de velocidades que van a estar es muchísima resolución en esta zona pero no me importa lo que esté pasando aquí abajo distinto es si mi objetivo está por debajo de la sal ok entonces necesito un buen modelo en la superficie necesito una buena descripción de este cuerpo de sal y además necesito tener una buena información de la velocidad de aquí necesito entender el marco geológico si es esto tenemos sal no tenemos sal qué tipo de rocas tenemos tenemos carbonatos que también va a tener una cierta velocidad bastante diferenciada del resto de los sedimentos tenemos una zona que está muy fallada y que tenemos que tener en cuenta vamos a tener una zona muda por debajo del bloque de la falla también una vez que tenemos en cuenta todos los desafíos podemos pensar cuáles son las herramientas correctas para resolverlos después que no nos podemos olvidar es estamos en la realidad vamos a tener un tiempo y un presupuesto disponible para este proyecto entonces todo lo que hagamos tiene que estar de acuerdo en esto y lo otro que tenemos es el dato que está disponible si es la calidad qué tan viejo es el dato cuál es su offset mayor es una tengo un solo asimut tengo todos los asimuts todo eso nos va a dar opciones de tomar una u otra alternativa y la otra es bueno qué alternativa qué tecnologías están disponibles qué tecnologías puedo usar en este proyecto por el dato que tenemos por el costo que está planeado por el tiempo que está planeado hay algo que tal vez se está desarrollando y lo podemos utilizar pero tenemos que esperar un tiempo todo esto hay que pensarlo al momento de iniciar la estrategia y de nuevo es importante el modelo inicial para esto tenemos que ver de nuevo si es un área exploratoria bueno tal vez tengamos velocidades de un par de líneas y nada más algún pozo por aquí o por allá alguien picó y extrapó los horizontes bueno veamos qué hacemos con ellos necesitamos hacer un análisis de velocidad en todo el dato que tenemos generamos un modelo desde eso un modelo de una dimensión hay que ver cómo es la geología a ver si tiene ese sentido o no dónde está nuestro dato sísmico tenemos dato que ya fue procesado y que lo podemos utilizar como una cosa importante si vamos a usar por ejemplo tomografía que es una de las herramientas es mejor que hayamos eliminado las múltiples pero para otra herramienta que es el full waveform inversion dónde estamos esto entonces bueno dónde está nuestro dato qué buena es buena calidad o no tiene muchísimo ruido que no podemos ir a ningún tipo de herramientas sin atenuar ese ruido tal vez lo otro que es importantísimo es el objetivo dónde está cuál es la profundidad del objetivo qué tipo de roca tenemos por encima si tenemos sal todo va a ser mucho más complejo y después tenemos que ver la relación entre el objetivo y los parámetros de adquisición y esto es sobre todo muy importante para todo lo que sea full waveform inversion si tenemos un objetivo muy profundo y un cable que no lo es tanto se nos va a complicar si queremos hacer una inversión utilizando este método a menos que vayamos a otro tipo de particularidades dentro de esto y siempre tenemos que tener en cuenta el marco del tiempo y costo no podemos evitarlo de ninguna forma esa es la realidad entonces las herramientas que se usan hoy día para hacer un update del modelo de velocidades son principalmente tomografía y full waveform inversion empecemos con la con la tomografía y para para hacer una tomografía lo que hacemos es migrar datos con un modelo inicial que lo definimos de algún modo y lo que hacemos es migrar una grilla de 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 si puntos lo que sería un cmp pero llevado al a a la profundidad donde podemos realmente ubicar las cosas donde corresponden en general migramos una grilla de 50 por 50 metros alrededor de esto para poder tener un suficiente dato para para hacer un update de nuestro modelo y lo que vemos es si nuestros gadas están planos como decíamos si los gadas están planos significa que nuestra velocidad es la correcta si nuestros gadas se curvan hacia arriba lo que dice es que la velocidad es muy baja entonces tendremos que aumentar la velocidad para para realmente poner este gader en posición horizontal si está curvando hacia abajo la velocidad es muy alta y necesitaríamos bajarla y también podemos tener un move out complejo como en este caso donde hay una parte del modelo que necesita bajar la velocidad y otra parte que necesita subirla entonces esto es lo que hacemos esto tenemos el dato disculpen déjenme cerrar aquí lo que tenemos es nuestro dato estos son los CEPI gathers que les decía y que lo migramos y que vamos a hacer el picado de velocidad residual si vemos esto vamos a ver por ejemplo en esta zona que tenemos un evento que está casi horizontal y este que está curvando mucho hacia abajo esto que está curvando mucho hacia abajo lo que está mostrándonos es una múltiple si estas reverberaciones que tenemos en el fondo marino que van a tener la velocidad del mar o sea una velocidad mucho más baja y si realmente utilizamos este dato para picar vamos a picar no realmente la información que deberíamos que serían estos horizontes que están acá sino vamos a picar una mezcla entre los dos o no vamos a picar nada entonces esto no nos va a dar un buen resultado en eso entonces tenemos que aplicar ciertos tipos de procesos como atenuación de múltiples antes de ir a un picado de velocidades residuales o un picado perdón de move out residual una vez que tenemos esta información de todas las de todos estos gathers de esta grilla 50 por 50 metros que hemos picado lo que hacemos es generar todas las ecuaciones que necesitamos para resolver esto o sea necesitamos ver en qué parte en qué grilla por ejemplo en esta zona podemos decir que la información que viene de esta fuente de este receptor nos dice que aquí tenemos que bajar la velocidad y en esta zona nos dice que tenemos que subirla pero si vemos a esta fuente el azul y a este receptor vemos que esta velocidad uno nos está diciendo que la tenemos que bajar entonces lo que tenemos que hacer es juntar todas estas ecuaciones y generar un sudoku gigante y resolver por ellas lo que hacemos es resolver minimizándolas y podemos utilizar algún constraint extra como puede ser la geología que tenemos en la zona o podemos simplemente buscar una longitud de onda dada que queramos resolver entonces lo que una tomografía funciona en general es tenemos nuestro modelo inicial de velocidades migramos generamos nuestros grados migrados picamos el move up residual generamos todas estas ecuaciones que estábamos viendo recién resolvemos por ellas resolvemos con distintas longitudes de ondas y vemos cuál es la más adecuada o sea no queremos resolver el detalle más delicado en la primera corrida porque vamos a realmente poner un montón de oscilaciones que no corresponden porque no tenemos las longitudes de onda más grandes resueltas primero y ese es el tipo de approach que queremos entonces empezamos con las longitudes de onda más bajas hacemos un update generamos un nuevo campo de velocidades e iteramos para resolver los weblinks más cortos que tenemos ahí una vez que estamos satisfechos con esto generamos nuestro modelo final y generamos la imagen esto es una tomografía cómo funciona de forma simple por supuesto se pueden hacer trucos o poner diferentes tipos de constraints en ellas si tenemos fallas si queremos hacer un update solamente por ejemplo si tenemos sal solamente la parte del modelo que está por encima de la sal o sea hay muchas variables que se pueden utilizar si tenemos pozos se pueden utilizar en esto para tener un mejor matching con los marcadores o sea todo esto son cosas que se pueden utilizar pero este es el caso básico de una tomografía la otra gran herramienta que se ha empezado a usar y que es muy común en la industria por los últimos 10 años y no más es full waveform inversion en este caso lo que queremos hacer un matching es de nuestro dato observado o sea el dato que fue adquirido y el dato que generamos a partir de nuestro modelo nuestro modelo y nuestra geometría lo que hacemos es hacer una propagación y generamos un dato sintético y lo que queremos ver es como estos dos se alinean aquí lo que queremos es que el azul vaya con el azul y el rojo con el rojo o sea tenemos un modelo que es así y lo que queremos hacer es que hagan un matching uno de los problemas iniciales que teníamos con FWI es que si esto está muy por debajo o sea si yo me estoy más cerca de este dedo que de este puede que tengamos un cycle skipping y que terminemos en un modelo que sea esto que es un modelo incorrecto entonces en un principio lo que teníamos era bueno tenemos que tener un modelo de velocidades que sea realmente correcto y lo que podemos hacer con FWI es simplemente agregar un poco de resolución a ese modelo o necesitamos frecuencias muy bajas que realmente no las tenemos en la sísmica en la sísmica podemos llegar a tener frecuencias de 2 Hz si tenemos suerte y no hay demasiado ruido pero más bajo que eso no entonces teníamos esas limitaciones entonces para evitar todo eso es que distintas funciones objetivas fueron generadas y en este caso justamente lo que se ha hecho es aquí tenemos una primera pasada con una FWI que tiene además un constraint en el tiempo de tránsito lo que hace que los updates no sean tan detallados pero sí que sean mucho más robustos si hubiéramos tomado un FWI estándar el más común el least squares el primerito que fue desarrollado seguramente hubiéramos obtenido un cycle skipping pero en este caso porque tenemos esta otra función objetivo que tiene esa penalización o esa optimización por travel times podemos obtener un modelo sin este cycle skipping algo que es mucho más robusto una vez que tenemos eso sí podemos ir al least squares que nos va a dar un mejor más resolución en el modelo más detalle en él pero vayamos a lo básico de cómo FWI funciona tenemos un modelo inicial hacemos un forward propagation o sea generamos nuestro modelo nuestro dato modelado perdón utilizando este modelo y la geometría de adquisición generamos el dato modelado y lo comparamos con el dato real con el dato adquirido en el mismo rango de frecuencias empezamos con las frecuencias más bajas que tengamos en nuestro dato porque nos va a dar un update del modelo mucho más robusto puede que no sea con tanto detalle pero si es el comienzo del proyecto queremos empezar con las frecuencias más bajas hacemos estas diferencias y lo que hacemos es un backward propagation para generar un gradiente o sea esto nos va a decir cómo tiene que cambiar la velocidad en general para que este dato modelado se parezca mucho más al dato real el gradiente nos da digamos la dirección en la que se tiene que hacer el update las velocidades y después el line search lo que nos da es la magnitud de ese update cuando tenemos esto lo que hacemos es un hacemos un update del modelo y generamos un nuevo modelo de velocidades en general lo que se hace es empezamos con este rango de frecuencias bajas e iteramos varias veces dentro del mismo rango de frecuencias yo diría que en general no menos de 10 iteraciones en el mismo rango de frecuencias una vez que estamos satisfechos con este modelo en este rango de frecuencias pero queremos más detalle en nuestro modelo de velocidades lo que hacemos es irnos a una frecuencia más alta e iterar de nuevo unas 10 15 veces y después movernos a frecuencias más altas todo esto va a estar limitado por cuál es el objetivo del proyecto y además por los costos o sea cada vez que vayamos a una frecuencia más alta vamos a tener un costo mayor en la corrida de esto y llega un punto donde realmente no tiene sentido porque podemos sí ponerle más información a nuestro modelo de velocidades podemos ponerle más detalle pero la imagen que vamos a generar va a ser la misma y si vamos a utilizar este modelo de velocidades solo para generar una imagen no tiene sentido hacer esa inversión de tiempo y de tiempo de computador aquí como les decía hablamos un poquito de las distintas funciones objetivas la principal la principal o la primera que históricamente es el least squares donde es mucho más sensible a ese code skipping como decíamos pero sí nos va a dejar más detalles en la actualización del modelo el adjusted tiene en cuenta los tiempos de tránsito y nos va a dar un update mucho más suave no tanto detalle pero sí va a ser mucho más robusto y aquí lo que tenemos es un ejemplo de las velocidades antes y después de FWA y esto tenía un modelo de velocidades construido con tomografía de buena calidad pero con FWA por ejemplo se pudo ver que este cuerpo de sal tenía una estructura diferente al poner una estructura diferente podemos realmente ver una imagen en el subsal que no se podía ver antes y si lo vemos en Gathers por ejemplo esta reflexión que tenemos aquí después del update con FWA no era posible verlo o no estaba presente en el anterior esto es yendo a un caso más más simple si estamos en un caso terrestre en este caso de unas estructuras planas paralelas bastante distintas que nos vemos de la información hasta la próxima que nos vemos que nos vemos en el caso de la información Gracias. Buenos días, los asistentes. Estamos teniendo problemas. Hola. Licenciada Marcela. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí. Correcto. Sí, ahora sí. Voy a continuar. Ok. Y ahora tengo que... Déjenme compartir pantalla nuevamente. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ya sí podemos ver la pantalla. Fantástico. Bueno, lo que les decía aquí era un caso de sísmica terrestre, y lo que estábamos viendo es que hasta en un caso simple como este, FWA nos puede hacer un update de velocidades que ayuda a posicionar mejor los eventos a la profundidad más adecuada, pero además a tener una estructura más simple, que en general cuanto más simple una estructura es que tiene un modelo de velocidad más correcto, y la otra es que tiene una amplitud mayor, o sea, tenemos una mayor continuidad, no tanto de, no solo de los eventos, pero sino de la amplitud a través, a lo largo del evento. Lo que queremos hacer, lo que mayor se hace, la correlación que mayor se hace en FWA para tener un update es todas las reflacciones, y, digamos, sí podemos utilizar las reflexiones, pero en general están, más que nada, los updates están llevados por las reflacciones. Pero estas reflacciones tienen una cierta penetración en el dato, sí, esto va a estar dado por la columna de velocidades que tengamos, si tenemos un gradiente simple o no, una vez que tengamos una velocidad de alta, muy alta como carbonatos o como sal, va a hacer que no podamos penetrarlas a esta, menos que tengamos un offset muy, muy, muy grande, estamos hablando de más de 30 kilómetros, que no es algo que habitualmente tengamos. En el caso de una adquisición normal, donde tenemos un offset de 10 kilómetros máximo, diría, si tenemos algo de más, va a ser muy difícil poder penetrar con una refracción por debajo de ella. Entonces lo que utilizamos es otra función objetivo en estos casos, que es un Reflection FWI. En este caso lo que estamos usando para hacer un matching es la reflectividad. El tipo de update que tenemos en este caso va a ser mucho menos detallado que lo tenemos en casos anteriores, va a ser más que nada una velocidad del background, y aquí tenemos unos ejemplos en el presal de Brasil, donde los updates, como vemos aquí, son bien suaves, donde no están esos detalles que uno habitualmente espera de FWI, pero sí podemos hacer una actualización del modelo por debajo de la sal en este caso. Y si vemos el matching del dato, del observado, aquí a la izquierda, del predicho a la derecha, es difícil observar para quien no está acostumbrado, pero las reflexiones que tenemos por aquí debajo tienen un mejor matching después que lo que tenemos antes. Bueno, digamos que con todas estas herramientas que estuvimos hablando y teniendo una buena estrategia, tenemos nuestro modelo de velocidades y ahora queremos migrar. ¿Sí? Para generar nuestra imagen en profundidad. ¿Qué es la migración? Fundamentalmente es un algoritmo que nos va a llevar a los datos a su posición correcta en el subsuelo. Si estamos haciendo una migración en tiempo, va a ser a la posición correcta en tiempo, si es en profundidad, a su posición correcta en profundidad. Todos lo que quieren hacer es resolver la ecuación de onda, pero vamos a tener distintos tipos de... Vamos a asumir distintos tipos de cosas al momento de hacer esto. ¿Sí? ¿En qué está basado el éxito de esta migración? ¿En qué tan bueno es nuestro modelo de velocidades? Entonces, considerando la anisotropía, por supuesto. Y esto va a ser siempre. ¿Sí? El algoritmo de migración que estemos utilizando. Podemos tratar de utilizar un algoritmo que no es realmente el mejor para una cierta complejidad. Entonces, el resultado que vamos a tener va a ser uno dado. El rango de frecuencia. Ciertos algoritmos se ponen mucho más caros de correr cuando vamos a frecuencias más altas. Entonces, tal vez queremos hacer imagen de algo que necesita mucha alta... Una frecuencia muy alta, pero estamos cortando nuestra migración a una frecuencia más baja. Entonces, no vamos a poder hacer una buena imagen. El buzamiento de la estructura también va a darnos una... Va a poder darnos una... Va a poder afectar el resultado de la migración y la sensibilidad de las velocidades también. Veamos, hay algoritmos que pueden manejar mejor que otros que tan rápido varía la velocidad y que tan fuerte es ese cambio. Vamos a hablar de algoritmos que son de raypas, sí, de rayos, o que son del campo de onda. Los que son del campo de onda está bien, sí, tenemos la energía sísmica que se transmite en el subsuelo mediante ondas y podemos utilizar los frentes de onda o los rayos para hacer un entendimiento nada más, pero no son cosas reales, sí. Son abstracciones que hemos creado para entender cómo funcionan mejor, sí. Y eso es lo que hacemos. En general, si vamos a los algoritmos de migración más comunes, los vamos a dividir entre los que son de trazado de rayos y los que son del campo de onda. Los trazados de rayos, de nuevo, es una forma de tratar de hacer la migración, es una forma de representar esto. En general son más rápidos, es mucho más fácil de entender cómo la energía, de dónde viene la energía, de qué fuente, de qué receptor y cómo están iluminando los distintos puntos en el subsuelo, es mucho más intuitivo, digamos. Se generan los tiempos de tránsito de forma separada, lo cual nos permite migrar un subconjunto del dato, nos puede permitir migrar líneas de control o un pequeño volumen sin ningún inconveniente. Y Kirchhoff es el algoritmo más utilizado. Si vamos a las migraciones de campo de onda, son más lentas, costosas y mejores. Sí, sobre todo si tenemos estructuras bien complejas. En general varía mucho el costo con las frecuencias que estamos utilizando y una de las subcategorías que tenemos dentro de ellas es si son de, si son one-way or two-way equations, ¿sí? Entonces tenemos los WEMS que serían de una sola, de un solo camino y las RTM que serían de dos. Habitualmente lo que se usa en la industria son migraciones RTM. Yo les dije que quería hacer hincapié en migraciones en profundidad y no en tiempo, y por eso hablé de la creación de un modelo de velocidades, pero todavía hay mucha gente en la industria que piensa que las migraciones en tiempo están bien para ciertas geologías. Sí, para eso es importante que todos entendamos las limitaciones que una migración en tiempo tiene. Para la velocidad que voy a utilizar, voy a utilizar la velocidad del punto medio y solamente esa, no puede utilizar una variación de velocidades, no entiende las variaciones laterales de velocidades e interpreta que todas las velocidades, que todos los horizontes son planos. Mientras que una migración en profundidad genera los tiempos de tránsito aparte, por lo tanto le va a dar la velocidad correspondiente a cada una de estas, imaginemos, grillas en el subsuelo, no tiene ningún problema en tener la variación lateral de velocidades y no asume el punto medio, digamos, no asume el punto medio entre receptor y fuente como el punto que se está haciendo imagen, sino lo que hace es estimarlo a partir de este trazado de rayos que tenemos. Aquí un modelo muy simple para ver cómo podemos ver la imagen con una migración a la otra, tenemos una velocidad, tenemos dos medios con distintas velocidades a tres puntos difractores y lo migramos, este es el dato que tenemos antes de migrar, si lo migramos en profundidad, perdón, en tiempo, esta es la imagen que podemos obtener, la verdad que no se parece a estos tres puntos que tenemos aquí, pero si lo migramos en profundidad, sí podemos obtener una representación mucho más parecida a la realidad de estos tres puntos que tenemos. Aquí una comparación con dato real, esta es la migración en tiempo, el mismo algoritmo, Kirchhoff, y esta es la migración en profundidad. Lo que podemos obtener es una posición correcta en la vertical, una cosa que tenemos muchas veces en la migración en tiempo es la creación de falsas estructuras, porque realmente no estamos pudiendo incorporar en nuestro modelo las variaciones laterales de velocidades, y esto genera las falsas estructuras, tenemos una mejor resolución, vamos a tener un dato que es más más adecuado para hacer un análisis de ABO también. Pero una cosa a tener en cuenta siempre es que la migración en profundidad es tan buena como el modelo utilizado para ella. Y para finalizar, que me he extendido bastante más de lo que habíamos hablado, es lo que hoy es, diría que es la migración más avanzada que se hace comercialmente. Sí, podemos hablar de migraciones elásticas y demás, pero eso no es algo que se haga hoy día más allá de la parte de investigación. Si vamos a hablar de un proyecto comercial, lo que se está haciendo hoy día son leases squares migration, que pueden ser tanto Kirchhoff como RTM, estas son las que más comúnmente están implementadas. Lo que estamos queriendo hacer con esto es mejorar la resolución, lo que queremos es recuperar nuestra serie de reflectividad. Sabemos que cuando tenemos un experimento sísmico vamos a tener una cierta iluminación de nuestro target que va a estar dada por el tipo de adquisición que tengamos y por la complejidad que tiene la geología de la zona. Entonces lo que queremos es tratar de remover estas implicancias, o sea, el efecto que tienen la geometría y el overburden, y tener una imagen que tiene una amplitud mucho más parecida a lo que es la amplitud verdadera. Este es el método en que se utiliza, pero la idea que tenemos es que nuestra serie de reflectividad va a ser la convolución. Perdón, nuestro dato real, el dato que emigramos, va a ser la convolución de nuestra reflectividad con unos blaring operators. Van a ser unos impulse response que van a tener dentro de ellos estas variaciones de iluminación dado al modelo de velocidad, o sea, la complejidad que tengamos en la geología y al tipo de adquisición que tengamos. Entonces esto nos va a dar la variación de iluminación y de amplitud dado por distintos offsets, azimuts, en distintas profundidades. Entonces lo que en verdad hacemos es, teniendo la adquisición y teniendo nuestro modelo de velocidades, generamos estos blaring operators, estos impulse response, o PSF, point spread functions. Si tenemos información de pozo, que en general lo hacemos en zonas donde lo tenemos, calibramos estos PSF para que estén realmente de acuerdo con las amplitudes que podemos observar en los pozos, o en la reflectividad que tengamos ahí. Y lo que hacemos es, una vez que tenemos estos PSF calibrados y nuestra imagen, que puede ser una simple imagen, o puede ser esto dado para distintos ángulos o distintos offsets, lo que hacemos es invertir estos juntos para poder obtener nuestra reflectividad. En este caso, obteniendo esta reflectividad, estamos compensando por la variación de iluminación, entonces estamos teniendo amplitudes que son más representativas de la realidad, no solo efectos de la iluminación, y además estamos haciendo que nuestro espectro sea más amplio, tenemos una mejor resolución, tanto en las altas como en las bajas frecuencias. Para finalizar, bueno, quería volver a donde habíamos empezado con el modelo de velocidades. Una vez que tenemos que resolver esto, una vez que tenemos que generar un modelo de velocidades, tenemos que tener en cuenta estos pasos, tenemos que saber a qué le estamos apuntando, tenemos que entender el problema que queremos resolver, queremos entender que lo que vamos a plantear tiene una relación con la geología. Tenemos que tener este marco de tiempo y presupuesto que está ahí, y tenemos que entender cuál es el dato que tenemos, y si el dato que tenemos nos permite aplicar las distintas tecnologías que pensamos son las mejores. Con todo esto, simplemente me toca finalizar con la imagen que para mí resume toda esta charla, y muchas gracias a todos, si tienen algunas preguntas, aquí estoy para contestarlas. Gracias. Gracias.